Vale, voy a hacer una cosa que no he hecho Que es comprar las tiradas ¿Qué he comprado? Me he comprado todas estas Ay, Dios mío Menos mal que eran estas Se me ha bajado la tensión Menos mal que eran estas y no estas Ay, Jesús bendito Dios mío